Fuimos convocados con 71 proyectos de la provincia, seleccionaron el nuestro. Mi proyecto es de reflexión vocacional en la escuela, un proyecto que se genera desde el año pasado, junto con la materia filosofía, Pedro Irazabal, mi hermano, y psicología, quien les habla, armamos el proyecto de orientación vocacional. Por ahí la idea es que se siga manteniendo este proyecto a lo largo de los años, que queda de manera permanente, y el de Bané. El proyecto que presentamos nosotros surgió en la materia de construcción de la ciudadanía, estábamos conversando sobre las diferentes problemáticas que atraviesan los adolescentes, y en ese espacio surgieron algunas de esas problemáticas, como por ejemplo, depresión, desmotivación, desgano, tristeza, la incertidumbre por lo que va a venir. Entonces los chicos empezaron a pensar en estrategias para poder revertir esta situación, y se les ocurrió hacer cartelería para ubicar en el espacio público de la localidad, en los espacios donde ellos transitan, y bueno, con frases motivacionales, que también fueron construidas por ellos mismos. Una vez que llegamos, a los chicos los agasajan, les hacen un desayuno, y ya ellos son los protagonistas. Nosotros como profesores, lo único que hacemos es acompañarlos y cuidarlos, porque ya ahí ellos se sientan por comisiones, de acuerdo a su proyecto, por tema, y de ahí en el grupo de los chicos nuestros nos tocó en la misma comisión, y eran 15 proyectos, y ahí ellos son los protagonistas. Ellos hablan de la importancia de su proyecto, porque justifican que es importante, y de ahí, de cada comisión, eligen dos proyectos, y esos son los proyectos que van a ir a la Cámara, a la Legislatura. Así que bueno, fue una experiencia súper rica, porque nosotros no somos los protagonistas, nosotros los acompañamos a que ellos puedan defender desde la oralidad la importancia que tienen los proyectos para ellos. En esa instancia quedó mi proyecto, que es el de reflexión vocacional, y ellos ya pasaron a la legislatura, que para ellos es una experiencia súper significativa, porque ellos entran como si fueran diputados, los diputados, algunos de ellos los miran en el recinto, en un costado, y ellos se posicionan como diputados y defienden su idea. Son coordinados con una presidenta, y entre ellos se hacen preguntas para defender su proyecto. Es súper enriquecedora, digamos, siempre trabajar por proyectos, a uno como docente, digamos, lo desafía, a buscar nuevas estrategias, buscar la manera de coordinar con ellos, juntarse y demás, y la predisposición y voluntad de los chicos, o sea, la vimos reflejada en ese sentido, así que estamos muy contentos.